y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romba dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos del canal de rule warriors la era del cataclismo en el día que vamos a jugar el dlc vale compañeros lo tenemos aquí me salían aquí misiones para ir haciendo que digo completando que no tengo claro cómo se completan todas así que me pone aquí por ejemplo garra de guardián no sé quién es igual pero bueno no tengo que entender muy bien si con esto después me desbloqueó el personaje o cómo va pero vamos a lo que de verdad de verdad importa compañeros vamos por cierto lo tengo casi todo acabado veis con todo completado menos algunas cositas por ejemplo creo que lo dejé por completar al 100% en el capítulo 3 4 y en el 4 veis aquí ya empiezo a dejar de completar las cosas pero lo que vamos ahora es al dlc compañeros lo cual me desbloquea estas misiones me desbloquea estas misiones que son para laboratorio y estas de aquí que no sé exactamente cómo van me imagino que son para farmear objetos o no lo sé pero bueno creo que esta es la que de verdad importa así que vamos allá con cómo se llama este terror acá no tengo subido algunos ya lo tengo subido a 100 pero bueno y por cierto madre mía vaya de arma llevo vale evocar recuerdo me voy a callar en las cinemáticas vale para poder disfrutar mejor de ellas así que a callar me voy a callar en las cero aquí que voy a acerter que estas a las cosas fuertes y no nos ajustamos en la atención que también quiero estar bien una pequeña buena 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 la buena bueno no tena la buena buena la buena buena Bueno, pues de momento no sé para que me callo, joder, desde luego me encantan los gráficos de este juego. No, 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 no. No, no, no. El guardián del futuro, sin percatarse de que su enemigo lo había seguido, se apresuró a buscar a la princesa Zelda. Bueno, pues no podemos alejarla. Busca a Zelda. Vale, de acuerdo, ahí tenemos nuestros primeros enemigos. Joder, no me acuerdo de jugar con este, pero bueno, me imagino que el combo será básico. Eh, ¿por qué no pega? Eh, pero pega. Ah, ahora. Joder, qué susto. Vale, tarjeteamos a este. Vale, no me acuerdo cómo va este personaje en absoluto. Vale, perfecto. Ese siempre funciona. Intento con el daseo, ¿vale? Porque había un stun. Es que llevo sin jugarlo desde que salió juego, prácticamente. Así que, si manqueo mucho, si manqueo mucho me vais a perdonar, ¿vale? Sé que me perdonáis. Vale, que me has dado un mojón del bacalao. El guardián activa de un modo extraño. ¿Qué decirnos algo? Ja, no puede ser. Ah, vale, por aquí. Otra vez. ¿Qué se ha abierto algo? Ah, vale, el campo de batalla, tú, loco. Ah, vale, ya tenemos el zoom. Bien, 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 bien. Pues a derrotar, bichos. Me acuerdo que esto de aquí, esto de aquí de la derecha, eran zonas donde teníamos que capturar. Vale. Vale, de paso utilizo el ataque especial, que no me acuerdo cómo era el de este. Joder, yo cómo no he jugado más con este, madre. Cómo reparto el niño. Ojo, ojo. Es que me acuerdo que si hacías el daseo, hacía como una especie de parry. Buah, camina, hijo de mi hijo. A tu casa. A tu casa, niño. Venga, hemos todos costurado la zona. Perfecto. Hemos costurado la zona, ¿no? Sí, ahora ya empezarán a ponerse de los nuestros. Estupendo. Yo este es de los juegos que considero indispensables en Nintendo Switch. Vale. Algo hemos descubierto aquí. Un cofre. Carne de ave, bueno, tenemos manzanas, que si lo sé, no me las hubiera comprado por la misión de antes. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ya no nos tienen enemigos. Ojo, que le dais la cabeza. Móndela, mucha, loco. Va, he perdido ahí el stun. Vale, rematamos. Y a pastar, que se va. Y ahora el otro está aquí. Ostras, tú. Bueno, espérate que se me apaga la tele ahora. Encima. Bueno, pues, hala. Como se me apaga la telera en medio de la partida, me va a dar la risa. Este pedía a los invocantes, me parece que había que hacerles varitas y cosas de esas, para destinearles. Oye, desde luego es más complicado las otras misiones que estas. A ver si puedo tocar desde aquí. Vale, ahora, 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 ahora. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas, crack? Vale, tenemos cofre por aquí. Vale, está bien un poco más... Ya, uju. Vale, aquí. Aquí, aquí, aquí hay cofre. Aquí hay cofre. Vale, montañas de leña y maracas de río. Vamos. FIFA, fum. Fuera, para tu casa. Ahí estamos. No sé si habrá aparecido. No, es que tengo que estar atento, porque aparece el boss, bueno, el mini-boss de aquí, del campamento. Que ya apareció. Y no quiero complicarme la vida con él. Ya lo hacemos, lo hacemos pipa-pum, lo hacemos kamehameha y para su casa. Vale, un montón de objetitos, muy ricos. Me imagino que con esto subiremos cosas de las investigaciones esas de... Es que no me acuerdo cómo se llama, honor, los velia y otro... Bueno, no sé. Para los nombres, soy un caos. Vamos a llamar dos federico y angustias. Bueno, dentro de un rato lo voy a llamar de otra manera, así que... ¡Hola, hola, hola, niño, niño! Tenía que hacer misiones de congelar, pero es que no me sale... Me salió esa finizana de agua, pero... No sé dónde habla... Espérate, que es su pan. ¡Hola, hola, hola, mira lo que hay aquí! ¡Qué rico! Y hay un invocante de fuego por aquí. Hay personajes nuevos y objetos nuevos. Lo que parece es que todavía no he llegado porque no he hecho nada todavía de esto. Me he centrado un poco en subir las expediciones a la de... Las misiones esas que hay de... ¡Wow! No me quiere salir. De lo del laboratorio. Y no he hecho esto porque estaba esperando. Vamos a grabarlo a ver qué tal. Además, un poco de consejo, un poco de ayuda, porque vosotros sabréis más que yo. Vamos, 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 ahí estás. Vale, tenemos moblin de hielo, que nos va a durar... Vale, me he pasado de discutir con él. Va a tu casa, crack. ¡Uy, te has librado! ¡Te has librado! ¡Que te pienses que te has librado! Te has librado, compañero, no te has librado. No, no. Vale, hemos desbloqueado un cofre. Resorte protector. A lo mejor, mira, tendría que coger mejor primero... Ya hemos desbloqueado esa área. Vamos a coger primero estos dos cofres de aquí, que si no luego me quedan atrás. Y me da toda la pereza del mundo. Aunque el juego es altamente rejugable. Nada más, el DLC me pareció... Bueno, fue un regalo de cumpleaños, pero me pareció un precio razonable para dos DLCs. Estaba a 20 dólares, 20 euros. No sé si con alguna oferta o algo. Uf, uf. ¿Aquí por qué... ¿Por qué te me has alejado la cámara? Uy, este cofre es de los buenos, ¿no? Espada colosal. ¡Adiós! Bueno, vamos a hacer uno de estos. Kamehameha. Le dejamos medio escuneado para bajarle la resistencia a esta. Vale, lo rematamos. Creo que no va a morir de una. O no debería de morir de una. Ah, pues sí, muere de una. Para tu caso. Encuentra al monstruo oculto. Pues para la mierda que me has dado, majo. Te la puedes haber metido en el culo. ¡Ah, dijo culo! Vale. Volvemos al área principal. Aunque me voy a desviar a la zona esa de... Uy, aquí hay un... A pañar, a pañar cositas. Rupias, rupias. Muy ricas las rupias. No sé dónde farmear rupias. En cantidades así un poco industriales. Pero bueno, no está mal. Poco a poco... Vamos consiguiendo rupias. Las rupias son importantes para... Joder, que de manzanas, sí lo sé. Qué manera de malgastar las chismas, macho. Las compré las manzanas de aquí. Ojo, no tengo piedra seica. ¿Por qué? Porque no tengo la piedra seica. ¡Uh! Qué adversidad. Sí. Trururú ven, trururú. Vamos para tu casa. Vamos a desviarnos aquí en el cruce... a la parte superior, a por ese cofre. A por este cofre de aquí... Mira dónde está. Qué rico. Un montón de leña. No sé si me vale para algo ahora. Pero os digo que si quiero son... Los galitos. Dispositivo de guía ancestral. Eso es de Zelda. Si mal no me equivoco. Aquí arriba... No sé si habrá algo secreto. La verdad es que es una zona... Altamente sospechosa. Para no poner nada. Qué bien. Ah, no. Es que hay algo. Lo mismo es para luego. Aunque bueno, tampoco es lo que hay... Una puerta roja que hay en mitad del mapa. Pero bueno. Tampoco pone que haya nada. Vale. Vamos por aquí abajo. Pararemos a coger el cofre... Ahí al lado del invocantis eléctrico. Vale. Para su casa. Me encantan los gráficos. O sea, no me cansaré de decirlo. ¡Ojo! ¡Ojo! Es como es que vamos. ¿Cómo es que vamos? Ni con el... Ni sin aseo y sin... ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos. Aquí hay bicho... Grande. Tenemos un moblin de rayos. ¿Qué le vamos a hacer? Mira. Vamos a hacer... ¡Ojo! ¡Ojo! Para tu casa. Vale. A pastar. Vale. ¿Con qué sorpresas nos encontraremos aquí? A la hora de entrar. Bueno, aparte de que aquí hay 250.000 millones de enemigos. Por aquí abajo... Sí, sé que me estáis siguiendo. Pero yo estoy pasando de vosotros como de comer mierda. Abrimos. Espada corta de devoción. No sé ese de qué es. Invocantis eléctricos. ¡No me haría falta! Pero bueno. Los Invocantis se suelen derrotar para conseguir... Esto de aquí, ¿vale? La varita de eléctrica. La tengo a tope. O sea que... La tengo a tope la varita. Tres puntos para Gryffindor. Pues como tengo la varita. Vamos. Ahí estás. 400 enemigos. ¡Cómo mola! Es que... Ahí. ¡Uf! No sé si llegaremos a los 500. He pasado mucho de matar bichos. Es un error. Lo sé. Pero es que tampoco quiero que los vídeos duren... Ya sabéis que yo soy de... De enseñar lo justo y necesario. Y no alargar con tonterías. ¡Ojo, ojo, ojo! Me cago en vuestra prima, la del pueblo pelada. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, ojo, de Octolock. Por cierto, he ido haciendo algún directillo en la plataforma morada. Que si no me seguís lo hacéis muy mal, ¿vale? Muy mal, compañeros. Porque he subido gran parte del Marvel Midnight Shands. Disney y Dillon Light Valley. Y como al menos se me quedan los directos subidos... Pues os lo estáis perdiendo. Porque Marvel Midnight Shands... No puede ser. No puede ser, en serio. No puede ser. Un centauro plateado. Ah, vale, espera, que se pone mejor la cosa. Un guardián. Ah, mejor. Un centauro plateado fusionado con un guardián. Venga, ¿qué podía salir mal? Venga, la primera me la llevo en la frente. La segunda también. La tercera también. Madre, cómo me estás poniendo. Vale, ahora empezamos nosotros, empezamos nosotros. No tienes la piedra seca. Ya sé que no tengo la piedra seca. Gracias, majo. Si no me lo llegas a decir... ¡Ojo! Bueno, espera. No puede ser que ahora se fusione con esto también. Bueno, ¿esto qué es? ¿El Zelda o los Transformers? ¿Es un Power Thor? Madre mía, niño. ¿Qué más podría salir? No me va a preguntar. Venga. Vale, me entra daño muy rico. Si llegas a ver que toda la misión es con este, lo que habría hecho era farmearle armas porque no tiene potencia en el arma. Creo que la tenía a 73 o algo así, si mal no me equivoco. Y le habría farmeado armas con este. Bueno, me estoy enterando de la lucha. Ah, chaval. Lo que mete. Venga, acá me jamejada en la boca. Y con esto creo que lo mandamos al lobby. Al lobby. ¡No me asustíes, niño! Para el lobby. Ahora sí. Venga, ¿ahora con qué te vas a fusionar? Ahí hay, Melgazor. Fusionáte con esta. Crack. 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 Bueno, a ver, a ver, igual ya os estáis viniendo un poco arriba. Igual se están viniendo yo un poco arriba con el enemigo. No digo yo nada. Ojo, ya la suminillo. Veo. Lo objetivo. Veo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No está mal. No ataques en carrera, daño de ataques en serie, tampoco está mal. En serie. Ninguna de estas son armas nuevas, pero sí que me valen para subir un arma nueva que hay del Link. Recompensa Ah, pues esta sí que es nueva Recompensa de las misiones de recuerdos ¿O no? No, pues estas no son nuevas ¿Veis? Esto tampoco me sale Que sea la recompensa tal Espada corta de la devoción ¡Ostras! Daño de ataques especiales Daño enemigo sufrido ¡Meh! ¡Meh! Velocidad de ataque más es ¡Uy! ¡No meh! Vale, un montón de objetos ¡Ah! 2.000 rupias más ¡Ole! Esto sí que sí ¡Ole! ¡Ole! ¡Coco! Estos son objetos nuevos Me quiero imaginar Me quiero imaginar Porque, bueno, y el agente de reticulación este Me parece que también ¿Vale? Bueno, que ojalá así Si no tengo sitio de hoy no puedo utilizar la piedra Seika Prunia y Rodberd Han analizado el guardián que viajó en el tiempo Y han descubierto unas misteriosas grabaciones en su interior Se trataba de fragmentos de memoria Recuerdos que el guardián conservaba De batallas que tuvieron lugar en otra era Y que aún se hallaban en él Tras aparecer en esta Prunia y Rodberd Empezaron a investigar estos recuerdos enterrados en la memoria del guardián Con la esperanza de encontrar la forma de evitar el cataclismo Vale, misión completada Bueno, me faltaría repetirla para encontrar las sandías esas Que no sé dónde pueden estar Pero yo diría que misión completada, ¿no? Podríamos decir con misión completada Sí, misión completada Claro, entonces Ha aparecido una presencia peligrosa Vale Estas son misiones a mayores Ah, vale, ¿y ahora? ¿Ahora cuál es? ¡Loco, loco, loco, loco! ¿Qué pasa? Batallas desconocidas Investigamos los recuerdos ocultos en los fragmentos de memoria del misterioso guardián Para desentrañar las historias que habían pasado desapercibidas en el fragor de la batalla Vale ¿Me explicas cuál es el primero ahora? Batalla de la aldea Goponga Rescate de la aldea Kariko Rescate del laboratorio Búsqueda en el bosque ¿Y ahora qué es lo que me ha salido aquí? Vale Vale, esto también Pero me han salido... Aquí, aquí, aquí Ex La mejor persona para el puesto Para prepararse antes de la lucha contra el Ganon Se va a celebrar un simulacro de combate con lanza Para ello necesita la participación de una persona experta en la materia Lanza, acción exclusiva Reforzada EX La aldea Kariko Impa, acción exclusiva reforzada EX ¿Qué es esto? Pero todo esto tiene de contenido ¿Y ahora por dónde sigo? Rescate en el laboratorio Vale, pues ponédmelo en los comentarios ¿Por dónde sigo? Rescate en la aldea Kariko Rescate en la aldea Goponga Búsqueda en el bosque O rescate en el laboratorio No hay más, ¿no? Bueno, sí, iba a decir ¿Te parecen pocas? Espero que os haya gustado Si es así, no olvidéis de darle un poquito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros y no estáis suscritos Compartid este vídeo Y tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en el siguiente ¡Aguro, Perú!